Algo que me llamó mucho la atención en las ferias y que creo que se usa en toda época del año, de verdad Gabriela, lo que es los telares. Sí, sí, dentro de todo, por más que sea lana y vos lo veas de abrigo, durante todo el año lo usan, así que... ¿Y cómo se trabaja? ¿Solo en lana o hilo también? No, lana, hilo, todo tipo de lanas podés meter, no tenés ningún problema. ¿Cuánto hace que estás acá en las ferias? Y acá casi 10 años. Ah, es un montón. Sí, 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 un montonazo. ¿Y con respecto a los diseños, los hacés vos, los diseñás vos, trabajás todo directo vos? Todo, 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 sí. ¿Y me podés enseñar un poquito cómo mostrarme, cómo se usa un poco? Es muy sencillo, no, es mucho el trabajo. Sencillo cuando le agarrás a la mano. Es todo un arte esto. Sí, esto sí, la verdad que sí, le tiene que gustar y mucho. ¿Cuántos años hace que vos haces este trabajo? Y yo, no, mucho más de 10 años, sí, mucho más de 10 años, 15 años más o menos. ¿Te piden cosas específicas ahora para el verano, por ejemplo, para hacer algo en hilo? Yo no te quería hacerle mucho lo que es lana en verano igual, porque se va para afuera. Claro. Viene mucha gente de afuera. No, no trabajo mucho hilo. ¿Qué ponchos, vestidos, qué, por ejemplo, cuáles son algunas de las cosas? Calecos, ruanas, tenés mantillas de bebé, almohadones, decoración para la casa, de todo podés hacer. Es todo un trabajo literalmente artesanal. ¿Cuánto tiempo lleva? Dos días. Trabajo, sí. Ponerle a armar un poncho. Y te lleva dos días, por lo menos te lleva. ¿Dos días? Sí, sí, dos días te lleva. Tiene su proceso, antes y después, así que. ¿Cómo sería eso? Y una vez que sacás los paños, tenés que armar la prenda. Entonces te lleva su trabajo, tiene su trabajo. Claro, uno lo ve así, piensa que con la mezcla de colores también y demás. Sí, sí, sí. Lo hago rápido, no. No, no, te lleva su tiempo. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Yo me voy a quedar probando algunos ponchitos por acá. Claro, gracias.